Quería hablar con quien tiene a su hijo corriendo, a Lucas, está Mario, el nieto también corriendo, uno que siempre está en todo el automovilismo de hace tantos años. Roberto Valle, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, buen día para todos. Siempre empujando, siempre alentando, viviéndolo en familia. ¿Y hay un gran proyecto que se avizora para la próxima temporada, Roberto? Sí, en realidad, bueno, viviéndolo en familia desde hace muchos años. No sé si les gusta la familia o me siguen, pero bueno, lo principal que acompañan y están, ¿no? Y sí, hay un proyecto para el año que viene, que estamos trabajando, que estamos formando en la ciudad de Mar del Plata para hacer todo TC. Sí, así que, bien, contento. Como no me sobra nada del día, le pongo un poquito más y bueno, y seguimos para adelante. Pero estamos haciendo algo lindo, algo bueno. Y bueno, vamos a tener ahí, vamos a tener cuatro autos. Si es posible, va a ser un TC, un TC Pita o dos TC, un Moura y la Picape. Así vamos a arrancar ahí en Mar del Plata, tratando de ir acomodándonos como para ser competitivos principalmente. No nos queremos tampoco llenar de autos, queremos hacer un buen trabajo, armar un buen equipo, con buena ingeniería, con buenos motores, con buenos pilotos. Bueno, esa es la idea, ¿no? Vamos a trabajar para eso. Una ciudad, Roberto, Mar del Plata, que ya lo estuvo identificado. Recuerdo allí por 2005, 2006, 2004. Ya tenían el taller en su momento del recordado RB. Sí, sí, tuvimos tres o barra cuatro años en Mar del Plata. Bueno, también tuvimos en el sur unos cuantos años, en casa, como quien dice. Y bueno, después hubo un parate, decidimos no seguir y empezar a trabajar con los chicos en otras estructuras, o tercerizar trabajo, ¿no? En realidad. Pero bueno, ahora estamos o estoy en condiciones de dedicarle todo el tiempo, ya que mis hijos son todos grandes y el trabajo de la empresa lo pueden llevar adelante ellos. Así que yo dedicarme pura y exclusivamente al automovilismo es la idea de lo que se viene, ¿no? TC 2000 va a ser en Córdoba, como está la estructura armada, y TC va a ser en Mar del Plata. ¿Pilotos, equipo técnico, motorista, algo definido o es muy temprano para hablar de eso? Y es muy temprano para que te lo cuente. Vamos por partes. Hay proyectos, hay proyectos lindos, pero bueno, vamos a estirarlo un poquito, vamos a ver qué pasa. ¿Marcas? Marcas, sí, va a ser Dodge y Chevrolet. Dodge para turismo carretera, Dodge este que vemos ahora o con la renovación? No, no, vamos a ver, la renovación está ofrecida, pero yo creo que primero tenemos que arrancar con todo esto y después ir viendo qué se hace. No tengo duda de que voy a querer armar uno de los nuevos autos, ¿no es cierto? Ya nosotros en este momento tenemos en Mar del Plata la estructura de una Chevy, que vamos, la semana que viene vamos a empezar despacito a trabajar, a enchapar y a hacer todas las cosas que corresponden. ¿La Chevy para el TC? La Chevy para el TC y un Dodge para el TC también. Si tuviera que estar en el TC pista, no nos olvidemos que también todavía está la posibilidad de que un Lucas, por ejemplo, pase al TC. Estamos apuntándole a eso. Si tenemos la suerte de pasar al TC, sería una Dodge y una Chevy para el TC. Y si no, sería una Chevy para el TC y una Dodge para el TC pista. ¿Llevará el nombre de RB o va con otra denominación? No, siempre al revés, siempre al revés. Es clásico. Bueno, Roberto, un nuevo desafío que se viene. ¿En el puerto de Mar del Plata estará ubicado el taller? Está ubicado en el puerto de Mar del Plata, en el centro del puerto de Mar del Plata, un lugar cómodo para los camiones, para los ruidos, para todo, alrededor son todos frigoríficos. Entonces, una linda estructura, la verdad, 1.600 metros cuadrados. O sea, estamos bien, estamos trabajando bien. En el TC 2000 igual, entonces, eso no cambia. No cambia, eso sigue con Ciabatare, en Córdoba, donde estoy muy cómodo. Y bueno, tenemos una gran ingeniería, un gran equipo de trabajo. No puedo decir nada, está todo bien. Felicitaciones por seguir apostando. No, gracias, gracias a ustedes y un saludo para todos. El testimonio de Roberto Valle.